Música Fecha, septiembre 26 del 2014 Vengo de Caucasia ¿Qué lo trajo hoy por aquí? Ah, pues Venía A hacer la hipnosis clínica Por si de pronto Resolvíamos una que otra duda Eso, ¿cuáles son las dudas? ¿Quiere que Quiere que nosotros estemos o nos salimos? Yo pienso que se siente mejor si se salga Sí, yo creo que sí Sí, nosotros sí Hola, médico Me lo hagas Me lo hagas a los meses ¿Qué cosa? Me lo hagas a los meses Pero yo me siento como un obstáculo Yo me lo siento como un obstáculo Bueno, ¿duda número uno? Duda número uno Pues yo lo bien estoy buscando con varios... Él lo puede acercar más si quiere que está muy lejos de eso ya siempre Sí, sí Él lo puede poner más por aquí para que quede más cerca Yo estuve ya, he tenido cita con varios psicólogos ya Y hemos llegado como... Por si lo venía Por si lo venía Ay, yo le quito Pues el sonido Y quitemos el sonido de nada Aprovechemos con ellos también Nunca saben Hemos llegado pues como a la conclusión mutua Y que es más que todo como nada Una desconfianza hacia todos Desconfianza hacia todos También sería como la baja autoestima Pero no simplemente baja y común Sino bastante... Bastante baja Pongámosla aquí muy baja La tercera conclusión Duda Mami, yo sí Yo sí recuerdo que había otra Pero ahora no es que... Ay, no apareciendo ¿Hay tristezas? No sé si... Si me siento triste por algo No sé Que yo lo reconozca No ¿Miedos hay? ¿Miedos específicamente a qué? O miedo... ¿Algún miedo a alguna cosa? A la oscuridad, a los muertos, a los vivos A la oscuridad, no A los muertos, tampoco Vivos, no Tengo miedo a un insecto ¿A un insecto a cuál? Sí, a una cucaracha Miedo a la cucaracha ¿Rabia y resentimientos? Sí A dos personas ¿Rabia? ¿Resentimientos? La primera sería mi primo ¿Hacia mi primo? Sí Que legalmente a mí me vale un carajo si está bien, si está mal ¿Mi primo cómo llamás sin apellido? Eric ¿El quién? Eric ¿Cómo lo escribo? E-R-I-C-K Eric ¿Hacia quién más? Ya sería rabia a mi hermano ¿A quién? A mi hermano ¿Cómo se llama? Jefferson No, que recuerde no Bueno ¿Qué pasó con tu primo? Eh, nosotros empezamos a seguir juntos Desde tercero más o menos Tercero Bien Una relación entre el víctimo normal, ¿no? Están tocando la puerta Vengo, permiso Sí Vengo, yo como papá de él me puedo sentar un momentico O tengo que estar ahí ¿A dónde y qué? ¿Que si se pegue? ¿Ausentar un poco? Ah, sí ¿No hay problema? Hora y media, váyase ¿Hora y media? Pues lo que quiera Ah, bueno, señor Bueno De igual manera, si tú te hablas todo Eh, ¿qué estábamos? Estábamos en mi primo Que estudiaba juntos Ah, sí, sí Empezamos a estudiar juntos en tercero Normal Pero a partir de cuarto De cuarto en adelante Hasta sexto Que estudiamos juntos Él siempre trataba como de ¿Cómo decirlo? Como Tratarme como qué Pues tratarme como una basura ante todo No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo bien Todo lo que le hacía Él busca la forma de burlarse De lo que yo hacía Independientemente de lo que fuera Siempre trataba de burlarse Y se aprovechaba de mí Para que haya vida entre los demás ¿Y qué pasó con tu hermano? Pues al principio Mis dos hermanos Yo tengo dos hermanos Pero más que todos con llevas Al principio Cuando yo era pues más pelado Siempre, siempre, siempre me golpeaba ¿Siempre qué? Siempre me pegaba Fuera a la hora que sea Fuera a donde sea Lo que sea Y me pegaba Venía del colegio Me pegaba Venía del trabajo Me pegaba Me dejaban hasta morados En los brazos Y le decía a mi mamá Y mi mamá nunca hacía nada Listo Ahora sí ¿Qué más afecta a Janiel? Que me acorde por ahora nada La desconfianza hacia todos La baja autoestima En medio de las cucarachas La rabia El resentimiento La relación con tu papá ¿Buena o mala? Yo diría que mala ¿Cómo llama tu papá? Sin apellido Darío ¿Cómo llama tu mamá? Yensi ¿Cómo lo escribo? Con Y de yuca Y latina al final Yensi Yensi Señor ¿Son que los datos importantes o qué? ¿Ah? ¿Son que los datos importantes? Ah no Es para destacar Porque si hay mucho texto No lo veo Yo siempre lo he enseñado Para así Siempre son los encabezamientos A todos ven Como para que la vista se enfoque más rápido en los nombres Digamos en este caso Se me escapó Para eso Para un golpe de vista mirar Lo mismo en los nombres Para acordarme más fácil Afloja el cuerpo Vas a respirar lento y profundo tres veces Tomando aire lentamente Poco a poco llenando los pulmones Y luego despacio vas liberando el aire Esto es para aumentar el caudal de aire En tus pulmones Y por consiguiente El nivel de oxígeno en la sangre Tomas aire lentamente Lo retienes un poco Y luego lo liberas lentamente Tomas aire lentamente Poco a poco llenas los pulmones Lo retienes un poco Lo retienes un poco Y luego lo liberas lentamente Con cada respiración Vas sintiendo esa sensación Más profundo A medida que la oxigenación te lleva más profundo Puedes recordar o sentir un momento en tu vida Algo que te afectó Puede ser en la niñez O algo con tu papá O con tu primo Recuérdalo Recuérdalo Regresa a ese momento que te afectó Mientras lo haces Yo voy a contar de uno a cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me dices eso Que estás pensando o sintiendo Uno Profundo Dos Más Más profundo Ahora voy a colocar aquí un micrófono para mí Tres Más Más profundo Cuatro Recuerde ese momento Cinco Siéntelo Lo que estaba sucediendo Es que han pasado como tantas cosas que Dejemos que sea tu mente la que elija Lo que más marcó Contaré de uno a tres Al llegar a tres tocaré tu frente Y tu mente elige Uno Eso que te afectó Dos Tres Dándose capas como de De recordar Si, si, si Si recuerdo a Río Ah, es que de eso se trata Recordar Con que recuerdes uno es suficiente Porque varios es muy difícil decirlo al mismo tiempo Si, yo recuerdo ¿Te recuerda a uno? Pues yo legalmente nunca sentí como Nunca sentí que mi papá fuera Fuera mi papá Siempre lo sentí como muy alejado Durante toda mi vida Siempre lo sentí muy alejado La persona que estuvo más cerca a mí Era mi mamá Siento que de alguna manera Mi trabajo como tan, tan temprana Me Me afectó un poquito No, no me arrepiento de haber trabajado tan, tan temprano Pero Si, siento que me afectó un poquito No sé Ahora voy a contar de unas tres Y vas a recordar un episodio Un suceso Uno Algo con Darío Dos Profundo Tres Cuatro Cinco ¿Dónde había yo entré a la casa? No me acuerdo No me acuerdo que había hecho antes de eso Con tal de que yo entré Miré hacia la pieza de mi papá Él me miró pero no No dijo saludo alguno Solamente me miró No recuerdo que había hecho De donde venía Solamente me miró ¿Y después de que te miró sucedió algo? No, no, no No estoy muy seguro ¿Y qué recuerdas en la inseguridad? La imagen de De él y la mirada Él estando en la pieza Y Él estando en la pieza Mirándome Y Yo como que esperando el saludo Y No, no hubo nada Entonces empecemos por partes La mirada ¿Qué es la mirada? Es la posición que en ese momento Tienen los dos globos oculares En las cavidades oculares De la calavera Del esqueleto Y si uno cuenta De la posición que tienen Los globos oculares Por ese círculo oscuro Que en alguno es azuloso En otro es verdoso En la mayoría es castaño negro Y entonces uno se da cuenta Si está mirando hacia arriba Hacia abajo Hacia un lado Pero es simplemente La posición angular En ese momento De esas Esferitas Globos oculares En las cavidades oculares De la calavera Del esqueleto No más Bueno ¿Y qué es lo que llega A nuestros ojos? Luz Porque Nosotros vemos Son reflejos de luz Nosotros no vemos objetos Vemos reflejos de luz Y su pigmentación ¿No? Y su pigmentación Por eso los colores Los colores son frecuencias De la luz Siendo el violeta Alta frecuencia Y el rojo Baja frecuencia Pero en realidad Son vibraciones De los fotones De la luz Los cuerpos negros Absorben la luz No la reflejan Y por eso Son negros Son negros Y por eso se calientan Más que si fueran blancos Con la luz del sol Porque la absorben Y es muy poquito Lo que reflejan Pues bien En ese momento Cuando tú sientes Que tu papá Te está mirando Lo que está llegando A ti son reflejos De la luz De la lámpara O reflejos de la luz Del sol Que entra por la ventana Luz Bueno Y miremos el sonido Del saludo El sonido igual Son vibraciones Pero en este caso No son de luz Son de aire Vibraciones de alta Y baja frecuencia En un rango Comprendido Entre 20 y 20 mil ciclos Cuando es música Cuando es voz Es un rango Mucho menor Pero son vibraciones De sonido De aire Entonces tenemos Vibraciones de luz La imagen Y vibraciones Del aire El sonido Y viene la otra pregunta ¿Será que yo me dejo Afectar por vibraciones? ¿Sí y no? Los abuelos No sabían de psicología No tenían idea de eso Pero los abuelos Tenían mucho sentido común Gracias a un conocimiento Que iban adquiriendo Poco a poco A través de cientos de años Y ellos decían Para las vibraciones de sonido Oídos Sordos A palabras necias O sea Cierra los oídos A las palabras necias Y para las vibraciones de luz Las imágenes Ellos decían Ojos que no ven Corazón que no siente Resumido Cierra tus ojos Cuando hay algo que veas Que te está afectando Y en ese momento Ya lo dejas de ver Y no te afecta Cierra tus oídos Cuando estés escuchando Algo que te afecta Ciérralos Y ya no te afecta Y no era de psicología Era de sentido común Pero miremos Quien es tu padre Hace 17 años Estaba un espíritu En el cosmos Haciendo fila Esperando turno Para tener un cuerpo material En el planeta tierra Porque igual También lo hubiera podido tener En las pléyades En Zeta Reticuli En Orión Pero este espíritu Estaba Planillado Para estar en la tierra Y estaba esperando Que le llegara el turno Ese espíritu Necesitaba un cuerpo material Que en este caso Lo suministró Yensi Y ese cuerpo material Necesitaba una chispa De vida Que lo activara Y esa chispa La colocó Darío Pero el espíritu Que venía del cosmos A lo mejor Es más anciano Que el de Darío Y el de Yensi ¿Qué fue lo que hizo Darío? Simplemente entregó El regalo Que el universo Estaba enviando El regalo Era un bebé Mensajero Darío fue el mensajero Nada más que eso El mensajero Hay mensajeros Que se quedan Entregando el paquete Y esperan Y esperan A que La persona Lo abra Y hasta se alegran Con la persona Del regalo Pero hay mensajeros Que son muy fríos Se entregan el regalo Y se van Y se van Eso ocurre Cada rato Con estos Paquetes Que traen Las compañías De mensajería Pues bien Ahí está ya La historia resumida El universo envió Un regalo El regalo Es un bebé Tú sabes quién Lo recibe Una mujer Que es la que Suministra el cuerpo Y el mensajero Es Darío Terminó la historia Es muy corta Entonces Perdonamos a Darío Si él En algún modo Hizo sentir Mal al regalo Con sus expresiones Me está preguntando Me está diciendo Preguntando ¿Lo perdonamos? O espera Cinco años más Y dentro de cinco Que ya esté más maduro El recuerdo Decide Si lo tiras A la basura O lo sigues Conservando Para tus hijos Y tus nietos Pero dentro De cinco años No creo que Daña Nieto Pero sí Pero mejor Hijo Yo conozco gente Que de 21 años Ya es papá No Pero abuelo no Pero vienen después Entonces Ve a ver Si quiere seguir Guardando eso Lo tiramos A la basura De una vez La mirada Es simplemente Una posición angular De unos globos oculares En una cavidad De una calavera Si tendrá eso Tanta importancia Para que yo me sienta mal Si estaba A 15 grados Y yo quería Que estuviera a 28 Como le digo Yo le he pasado Pues me llegan Como Recuerdos Si me llegan Me llegan Me llegan Me recuerdos El que más insiste Es eso No sé por qué Legalmente En toda mi vida Mi papá Nunca Nunca estaba Ahí para mi Ok Vamos a mirarse En una vida pasada Tu hiciste lo mismo Porque este cuerpo Es solo un cascarón Temporal Provisional Tu eres un espíritu Que como te dije Hace un momento Estabas haciendo turno En el cosmos Esperando tener este cuerpo Pero esto es cascarón Dentro de 73 años Tienes que devolver Este cuerpo Tienes que regresar Y no Como así Así es Ponga más No es que eso No depende de mi Eso es lo que La guía en el universo Ah no pongan Más tiempito Claro está Que si me equivoqué En las cuentas Ya cuando se muera Me busca ver Y miramos En qué punto De las cuentas Me equivoqué Porque a veces Las calculadoras Biomédicas Se equivocan Pero miramos Hacemos un ajuste Si es un año más Un año menos Entonces Vamos a mirar Porque tú eres espíritu Y como espíritu No hay fronteras De espacio Ni tiempo Has estado En otras épocas Otros lugares Otros planetas También La tierra No es el único planeta Habitado del cosmos El cosmos Es inmenso Entonces voy a contar De unas cinco Y deja que tu imaginación Te lleve muy profundo A imaginar Otra época Otra gente Otro lugar Busca Y encuentra Si en alguna vida Fuiste igual O peor Que darío Uno Profundo No hay espacio No hay barrera No hay límites Puedes viajar Por el tiempo Dos Profundo Muy profundo Tres Sigue viajando Cuatro Otra época Otro lugar Otra gente Cinco Veo un castillo Veo un castillo Una forja Una forja Y un herrero trabajando Un herrero trabajando ¿El herrero el joven o viejo? Tiene barba Me imagino que será viejo Por lo menos El maduro Si Veo un pueblito Veo un pueblito Debe ser Los Tienen ser Los alrededores Del castillo Ajá Forja una espada ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? No me llega ningún nombre Ok ¿Sientes que eres feliz? No sabría explicarle si Si yo soy ese herrero o Ok Es posible que no lo seas O solamente Lo estoy viendo Ok Ahora Eso se va a aclarar poco a poco ¿El herrero trabaja solo o tiene algún ayudante? De un momento a otro De un momento a otro Como Como un niño Un joven ¿Hay un niño? Niño Alguien más joven que él En la forja Ajá No lo veo trabajando Ajá ¿Por la forma ¿Por la forma como están vestidos? No tanto Veo gente pasar Sí Ajá Pero no logro Distinguirlos bien Ok Por la forja siria que Que se gana En la época medieval Ok Ahora adelántate un poco en esa vida A ver que sucede ¿Ya estás ahí? Tengo varias imágenes Ajá Dime una Entregando la espada al rey Estoy entregando la espada al rey Pues vaya alguien Entregando la espada al rey Veo una guerra Una guerra Algo así como una invasión al castillo Ajá Muere el herrero Muere el herrero Ajá El niño toma El mando El mando de la forja Ajá Ya es mayor ya ¿Te identificas con ese niño? No sé Observa con cuál de los dos Te identificar más ¿Con el herrero o el niño? No les habría de decir Ok Más adelante lo averiguamos O sea que al niño le toca empezar a trabajar muy temprano No disfruto su niñez Así es Ajá Lo veo trabajando Lo veo trabajando No lo veo No lo veo como con otro objetivo Solamente ahí En la forja Ajá Lo veo con armadura Ajá ¿Te ves con armadura? Lo veo con armadura Ok Perfecto Eso se va aclarando poco a poco si eres tú Y se va El que se vaya con armadura Me da la sensación de que va alguna Algún combate Alguna pelea Sí Lo más puede que sí Adelántate un poco a ver qué sucede Lo veo en las cruzadas Ajá L es Inglés Ajá Están en las cruzadas Contra los otomanos Me llegó una imagen Sí Veo A un A un A un padre Eh Otomano Con Con su hijo Ajá Y este Y este lo ejecuta Ejecuta al padre Ajá Pero el hijo El hijo lo deja Prácticamente viendo Viendo el cadáver de su padre Y se va Ajá Me llega el símbolo de los templarios Ajá No hay por qué me llega el símbolo de los templarios Ajá ¿En qué país te encuentras? Soy inglés Y estoy en las cruzadas Ajá Debería estar en En tierra santa, Israel Ajá Debería estar en Israel, sí, sí ¿Eres casado o soltero? Creo que soltero No veo Ni imagen femenina No Ok ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Ricardo Ajá Ricardo Corazón de León Ajá Ricardo ¿Cómo es tu relación con la gente? Veo como un grupo de personas sentadas alrededor de una fogata Y alguien Alguien como hablando con ellos Y haciendo reír Ajá Alguien pues, alguien parado y Y haciendo y diciendo cosas que lo que se rea a los demás Ajá Lo veo como de noche Ajá Me imagino que debe ser alguien agradable Ajá Si debe ser de los demás Si debe ser alguien agradable Ajá Lo veo con una mujer Ajá Ajá Ya, ya es como otro día, sí Ajá Otro día Besa a una mujer y dijo otra vez Ajá ¿Te enamoras? Ajá Pues si besa a una mujer Debes tener una relación con ella Debes a Me imagino que debe ser la esposa Ajá Y parte otra vez Parte con los demás Con los demás soldados Ajá Me llega la imagen de la mujer Parada como una colina Viendo a los A los soldados partir Ajá Un batallón atrás Y alguien al frente con una bandera La bandera tiene como cuatro cuadros rojos Y una cruz blanca Ajá No, no, no es Israel No puede ser Israel No puede ser Israel No puede ser Israel Es el continente de Europa Y yo en sí Yo soy la isla que es Inglaterra Ajá Estoy partiendo Hacia Europa Entonces, ¿qué sería yo? ¿El ejército de reserva? O apenas empezando la cruzada O sea, eres importante ¿Y tratas bien a tu tropa? ¿Y tratas bien a tu tropa? O sea, me veo, me veo como una, me veo en una batalla Ajá Y los veo avalentándolos a A luchar A luchar, sí Al mismo tiempo que yo, que yo lucho en el caballo Ajá Un caballo ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Te casaste? Creo que la abandoné Abandonaste ¿Tuviste hijos, familia? No Solamente me llegó la imagen de la mujer Ok De la mujer y yo yéndome de ese lugar Ok Ahora, Ricardo Adelántate un poco más en esa vida A ver qué sucede Veo una biblioteca Ya no tengo armadura Entonces me imagino que Tuve que haber retirado Ya tuve que haber acabado la cruzada En la biblioteca En medio de la biblioteca de una mesa Y me veo sentado Leyendo el libro ¿Estás viejo? Mayor que antes, sí Pero no Pero no tan viejo ¿Eres feliz? No lo veo con una sonrisa Ok Pero no sé si No sé si da una sonrisa Una sonrisa sincera No sé Ok Ahora adelántate otro poco más en esa vida A ver qué sucede Veo una chocita Veo una chocita Yo afuera sentado Ya viejo Al lado de una mujer joven ¿Esa mujer joven que es contigo? Veo Veo Dos niños jugando afuera Debería ser la esposa Sí ¿Y tu relación con los niños cómo es? Los veo jugando felices Entonces No creo que Que tengan una mala relación con ellos Ok Ahora Ricardo adelántate a los últimos momentos de esa vida Al momento de la muerte Y observa Y observa qué sucedió Me veo como acostado en la cama Todo siendo sangre Al frente está la mujer Y dos niños Veo un doctor Veo un doctor Veo un doctor de la época de la plaga Ya Ahí está claro ya Europa ese año Tos, sangre Estoy infectado por la plaga Ajá El doctor hace como una señal de De no De no hay nada que hacer Ya no, nada más me llega esa imagen ya Ok Ahí terminó esa vida Te desprendiste fácil de ese cuerpo De esa vida O algo te retuvo allí Por ejemplo los niños No sabría decirle No, no sé Ajá ¿Qué enseñanza crees que dejó para tu espíritu Esa vida que acabas de pasar? Que aún Que aún por todo lo que pase de joven No debería dar un mal ejemplo Eso Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual De Janiel Que no importa qué pasó No importa qué pasó Lo importante es el presente Y te lo voy a poner Con una moneda Una simple moneda ¿Cuántos elementos tiene una moneda? Tiene tres Tiene dos caras Y un borde El único que rueda Es el borde Si la moneda Cae sobre una de las caras Se frena Una cara representa el pasado Lo que ya se fue Y no se devuelve El borde es presente Y el borde representa el presente Exacto Hiciste una decisión inteligente Una deducción inteligente El borde representa el presente Porque es el único que rueda Que esté en movimiento El futuro no ha llegado Y el pasado ya se fue Lo único que tenemos es el borde El ya El ya El ahora El presente Entonces sí Tienes toda la razón Cuando dices A Janiel Que no se preocupe Por lo que pasó con su padre Ya eso se fue Que disfrute lo que tiene ya El ahora Y ahora Y ahora con ese amor Que ya comienza a crecer Y brotar en ese corazón Ve profundo a otra vida Que también tenga algún vínculo Alguna relación con la vida actual Viaja profundo No hay límites de espacio ni tiempo Puedes haber sido Hombre, mujer O extraterrestre Porque el espíritu no tiene sexo Y el cosmos es inmenso Jesús decía En la casa de mi padre Muchas moradas hay Me llega la imagen de Europa Ajá Pintada de rojo Ajá Y la bandera del eje Ajá La bandera del eje La Alemania nazi Ajá Segunda guerra mundial Ajá Veo la playa Normandía Ajá La playa Normandía Yo bajándome de un buque De un buque de transporte naval Ajá Escondiéndome atrás de unos De unos pilares antitanque Ajá Y veo ya la colina con los Con las defensas Los cañones Con las defensas alemanas Ajá Hablo como por un radio Ajá Hablo por un radio como pidiendo refuerzos O sea, dando órdenes No sé Ajá Pero fue la orden incorrecta Lo mataron Sí Cambiamos de dimensión Porque Si la energía Dicen los científicos No se crea No se crea ni se destruye Solo se cambia Solo se transforma Solo se cambia Igual sucede con nuestro espíritu No se destruye Solo se cambia 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 de envoltura corporal Ajá Ese fue el famoso día de Día de Murieron dos mil personas Murieron dos mil personas Dos mil Eso es poquito Por ahí pasó hace rato No, creo No, mentiras Creo que fueron veinte mil No Soy entre dos mil y veinte mil No, dos mil Hace rato Ese es el pico Bueno, llega la imagen Después de la toma De la playa Ajá Que Que eso fue como Como un santuario Donde Cogieron el rifle Y el casco De cada uno De los que murieron Y los que lavaron En la playa Ajá Si eso fue una carnicería Grande Muchos cayeron allí Y Para saber Que aquello Que tanto criticamos Los famosos Campos de concentración Alemanes Resulta que Los gringos Llegaron Cuando ya vencieron Y colocaron allí En Alemania Un campo de concentración Donde los prisioneros No tenían derecho A nada No había techo No había Cambuches No había carpas A la inclemencia Del sol Y el agua Llegaban camiones Todos los días A llevárselos muertos Tenían hambre Y Eisenhower El presidente De los Estados Unidos Dio orden De que no les dieran comida Aunque Había comida De sobra De hecho Dos convoyes De la Cruz Roja Que iban para allá Para ese campo De concentración No los dejaron llegar Se tuvieron que devolver Les dijeron mentiras No Hay comida suficiente De sobra Y mentiras Eisenhower Dijo No les den comida Y morían de hambre Lo que tanto criticamos Lo hicieron los gringos Después de la toma de Berlín Un campo de concentración Gringo en Alemania En Alemania Sí Vaya los tortura No sé si los torturaran Pero sí Si se llama tortura Dejarlo morir de hambre Y a los heridos Con sus heridas No les daban atención médica Sí Torturaron A los prisioneros alemanes Me llega la imagen De un japonés Y el número 731 Debe ser el escuadrón Sí, debe ser el escuadrón 731 Y un japonés Veo como una instalación grande Prácticamente como un edificio Pero No tanto alto Sino más bien ancho Y veo gente entrar Ajá Y veo como soldados japoneses Como supervisando la La llegada de estos De esas personas Ajá Y veo un cuarto Donde hacían los experimentos Ajá Un cuarto frío Veo como dos contenedores Ajá Veo dos contenedores Una mesa Ajá Meten a alguien en el contenedor Lo sellan Y este contenedor se enfría Ajá Se enfría Se congela Están haciendo experimentos criogénicos Supuestamente para conservar la vida Y retornarlo después Años después Ahora Veo Veo en primera persona Veo Veo escribiendo Ajá Veo escribiendo como en una libretica Un tablerito Al frente de ese De ese contenedor Ajá Debería ser el entonces El El encargado del experimento Podría ser De hecho los gringos también lo están haciendo Walt Disney Está Metido en uno de esos contenedores Criogénicos Con la esperanza De que dentro de unos pocos años Cuando ya tengan La cura definitiva Para el cáncer Devolverlo a la vida Y sanarse el cáncer Y curar Pero Eso tiene sus más y sus menos Supongamos que eso sea Dentro de 50 años Cuando lo vuelvan a la vida Asumiendo que sí Que funcionó el experimento Primero Él no va a reconocer Sus parques De diversiones Van a estar mucho más avanzados Segundo Van a estar unos gerentes Que ni siquiera él conoció Tercero No va a haber vivo nadie De su familia Y si los hay Ni siquiera los conoce Perfecto Ya unos descendientes Que son los millonarios Herederos De Walt Disney Y cuando Walt Disney Llegue Y diga bueno Ya estoy aquí Vengo por mis fortunes Que es mía Inmediatamente van a decir Vuelvan a meter a ese loco A uno de los contenedores Y lo vuelven a meter Igual va a suceder Con Jesús Cuando algún día Hipotético Se aparezca Allá en el Vaticano Con su túnica Lógico Con su sandalia Porque de corbata Yo no me lo imagino Bueno Señor Papa Señores Obispos Cardenales Veo que han hecho Una buena administración Han multiplicado Mucho el capitalcito Que yo le entregué Demasiado Saquen el porcentaje Que ustedes consideren El 30% El 50% Hágale pues El 50% Vengo a administrar yo el resto Y lo mismo va a ser Con cada uno De los pastores evangélicos Y de cuanta religión Supuestamente cristiana hay Que manejan fortunas inmensas O sea que para mí En este momento El millonario más grande No es Bill Gates No, para mí es Vaticano Jesús Es Jesús El Vaticano Simplemente es la representación Sí, sí también De esa fortuna De esa fortuna La imagen, sí Entonces cuando él se aparezca A reclamar todo eso Téngalo por seguridad Que lo van a crucificar Por segunda vez Crucifiquen a ese loco No crean que El dinero es un Un catalizador De malos corazones Eso daña lo que sea Es peor que el ácido Con los metales En el Vaticano Es una rata Bueno, muy bien Ahora sigue observando ¿Qué experimento Están haciendo allí Los japoneses? Y observa Con quién te identificas Ve otra vez Escribiendo Una mesa Veo una mesa Como de sujetación De esa Sí Para sujetar al paciente En este caso al sujeto ¿Qué le llama sujetación? Sí Veo A un ruso Lo identifico Porque tiene el gorrito Con la estrella roja Y veo a alguien Me imagino que sea No sé Ruch Una sequeta No sé Cortándole el brazo Y este ruso sufre Entonces debería hacer Una experimentación Sin anestesia Y me veo otra vez Tomando notas Terminan de cortarle El brazo derecho Y ahora van por el izquierdo En pleno proceso El ruso se desmaya O se desmaya del dolor O no sé ¿O de la anemia? ¿La sangre que botó? El que está cortando Llama a alguien Como con dos polos Dos pedazos de metal Lo electrifica Y este vuelve a estar consciente Y continúan con Con la amputación del brazo Cuando le cortan el izquierdo Ya se murió De la demorragia De desangrado Tomo notas Salgo de la habitación Y voy a otra Veo como unas rejas Como si fueran a cárcel Parecía más o menos Entro a una habitación Y una vez más Veo la La camilla El cuadro ese De sujetación Pero Veo a alguien Como con un bisturí Abriendo el abdomen De una vez más Un ruso Tiene el gorrito ruso Por eso lo identifico Le abre el abdomen Y empieza a sacarle los Los órganos Y los vuelve a introducir Lo saca Y lo vuelve a introducir Cierra Cierra la La cavidad La incisión Y el ruso Está Y el ruso Está consciente Entonces Sería que Hasta donde Podría soportar El dolor La persona Ahora adelántate Al final de ese proceso A ver que se supone Que tenía que aprender Tu espíritu allí Me veo entregando Los documentos A alguien Veo Le entrego Los documentos Saca un arma Y me dispara Entonces Veo que Implosionan El edificio Lo explotan Lo demuelen O sea Lo implosionan Y veo un casco Con tres estrellas Tres estrellas Ese casco Es gringo Si, si Un general Norteamericano Si, si Entonces Estaba comprando Los documentos O solamente Era una fachada Que eran Que eran japoneses Con tal que Que este tipo Tres estrellas Debe ser entonces Un general Con tal de que El general Se lleve A los documentos Y se va Así sin más Ahora sí ¿Qué enseñanza Puedes tomar De eso Que acabas De visualizar? No servirle a nadie Hacer todo Porque quiera Ajá Más no porque Un mayor O alguien Entre comillas Más importante Lo ordene Ajá Resumido No dejarte manipular Así como también Tenemos que aprender A no manipular Son los dos extremos Manipulación Y manipulante Exacto Eso es parte De lo que Tenemos que aprender Como estudiantes Espirituales Que somos Manejar correctamente El dinero Y el poder No manipular Ni dejarme manipular Aprender a aplicar Justicia Caridad Compasión Benevolencia Dar Sin esperar Recibir Porque en ese caso No sería dar Sería prestar No mentir No robar Todas esas son Materias Que aquí como estudiantes Venimos a aprender No robar Si para eso Algunos los ponen Como políticos Para que aprendan eso Me llegó el recuerdo Cuando una vez Que yo estaba trabajando Yo estaba trabajando Vi como la oportunidad De robarle De robarle a alguien Dos mil pesitos Por lo que Quedé y compró Y con tal pues Me quedé con los dos mil Y me dio como un orgullo No se preocupe Que el universo Después le saca cuatro Porque le saca los dos mil Más los intereses Por la acción No correcta Ejecutada en ese momento El universo le hace Después devolver Una cierta cantidad En compensación Toda acción Tiene una reacción Igual y contraria Entonces ahora Con ese amor Que va creciendo Y creciendo En ese corazón Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubieras afectado Una vez Este recuerdo Si lo tengo Muy claro Porque Ese día Yo lloré Lo vi Tenía como Ocho o siete años Estaba con mi hermano Jefferson Y nosotros Habíamos salido de la casa Para Para salir con los amigos Más bien amigos De él Yo iba ahí Porque me invitó Contando que fuimos Como hasta Diez cuadras Después de la casa Y ya eran Las ocho De la noche Y yo soy De las personas Que cinco De la tarde Ya me parece Muy tarde A él no me gusta Estar fuera de casa Después de las seis Y ya eran Las ocho De la tarde Entonces yo le dije A mi hermano Jefferson Ya son las ocho Vamos por la casa Entonces él me dijo Ah Si usted quiere Váyase solo Yo me quedo Entonces yo Yo los ocho años Yo todavía no sabía Las calles Ni nada Me tocó quedarme Y a las once De la noche Coincidencialmente Pasan mis papás Por ahí Mi papá Todo Todo enojado Regañando a los dos Porque estábamos A esa hora Y el recuerdo Que más me duele Fue ver a mi mamá Llorando Que ella decía Que había llamado A todos De la familia Al hospital A la policía Para buscarnos Ajá Cuando llegamos Y papá Me pegó un regaño Ajá Me pegó un regaño Porque Pues ya sucedió Era muy tarde Pues Estábamos afuera Yo le dije Apá Es que yo le había Dicho Te había dicho A Jefferson Que no fuéramos Pero Él no quiso Él me dijo Que me fuera solo Pero yo no sé Donde vivo Ajá En ese momento Mi papá va Y regaña Pues a mi hermano Ajá ¿Y te sientes mal Allí con alguno? Pero mal 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 De que De rayas A alguien Sí A mi hermano Déjame hablar Un momento Con él Permítele Que se exprese A través De tu mente Voy a contar De una a tres Y cambias Uno Dos Tres Cambia Jefferson Me das tu versión De los hechos ¿Qué fue lo que sucedió? Estábamos jugando Sí Estábamos jugando Ya era muy tarde Aparecieron mis papás Pasó lo que vive Con un ligero cambio Que cuando Yo le digo Que Que yo le había dicho Que me había dicho Que nos vinieramos Que en ese momento Cuando lo dijo a mi papá Que él se voltea Y me regaña Me veo con una sonrisa Ese es el cambio ¿Tú quisieras Que Jefferson Perdón Que Janiel Jefferson Te perdone algo Por no haberlo Acompañado a la casa Temprano Sabiendo que Él te dijo Que ella lo perdonara Sí ¿Tú quieres que Janiel Te perdone A ti Jefferson? Sí Déjame un momento Con Janiel ¿Janiel Lo perdonas? No ¿No haberte hecho regañar? No Ok No lo perdones Guarda eso ahí En tu corazón Que entre unos pocos años Van a inventar Un aparato Que se va a llamar Proyector Holográfico Tridimensional ¿Te recuerdas? Para ese entonces Posiblemente Tú vas a estar casado ya Y le vas a mostrar A tus niños Ese recuerdo Que tienes De cuando tú También eras niño Como los niños Ya del futuro Nacen como más adelantados Que nosotros Te van a decir Papi Usted es tonto ¿Para qué Botó su dinero En ese aparato? Mire Son mal filmados Mal grabados En blanco y negro Y dimensional En dos Ya todo Papi Es tridimensional Ya todo eso Holográfico No Ustedes Estaban muy atrasados Cuando usted era niño Y no quisieron Seguir mirando eso Entonces Guardas el aparato Para cuando seas abuelo Y uno de tus futuros Nietecitos Le da vueltas Con el dedo al otro Y le dice Pasito De gran Fader Niel ¿Por qué están a decir Niel? It's crazy Let's go to park Go to play Y se fueron a jugar al parque Se lo traduzco El abuelito Niel Está loco Vamos a jugar al parque Se lleva un poquitico de inglés Claro Y todo eso Por haber guardado un recuerdo Que ya no le va a interesar A nadie más Ni siquiera a usted Tiramos a la basura Y damos ese espacio libre Para otras cosas Yo no me arrepiento O sea A mí no me causa mal De que no me haya acompañado No me causa mal De que me hayan regañado Ajá No me causa mal Lo que me dijo Ajá Me causa mal Haber visto A mi mamá llorando por eso Ajá Eso Eso es lo que me afecta Mira En la escuela Teníamos un profesor Que llamábamos El profesor no Todo era negativo No se suba No se baje No corra No se ensucie No me conteste así No sea grosero No hagas experimento así No lo caliente de ese modo No lo sacuda Ese resultado no está bueno Todo era negativo Y teníamos otro Que era lo contrario Sí Perfecto Ese salto estuvo muy bien Que se ensució Que importa Para eso no está el jabón Para sacar la mugre A usted le quedó la experiencia También ese experimento está bueno Ese resultado Está bueno Que se puede mejorar Sí pero está bueno Y usted es capaz de mejorarlo Ese profesor a todo le encontraba La parte de animación De motivación Pues resulta Que a veces en la casa Nuestros padres Hermanos O tíos También son maestros Y veo que tú tuviste allí Dos maestros Y en algún momento Fueron del tipo No No se comporte como yo No trate a sus hijos como yo No les niegue el afecto como yo No haga llorar A su esposa como yo Un profesor no excelente Además de que era teórico Era práctico Y lo tenías en la casa Entonces aprende la lección Si tú te comportas Exactamente lo contrario Vas a ser el mejor papá del mundo Pero eso sí Tiene que aprender la lección Y aplicarla ¿Cómo? Portándose a lo contrario De lo que está viendo Eso espero Entonces hágale que usted es capaz Eche para adelante Y ahora con ese amor Ese afecto Que crece más y más En ese corazón Ve profundo Al origen De la desconfianza Hacia todos Encuentra que la motivó Cuando mis hermanos me Me pegaban Ajá A la única persona Pues que le tenía Como esa confianza De contarle lo que pasaba Era mi mamá Ajá Y yo le contaba Pero ella no hacía nada Ajá Ah voy a hablar con ellos Pero nunca lo hacía Ajá No ella sí hablaba Pero de otras cosas Y ella lo que te dijo Y muy claro Yo me acuerdo Porque lo escuché Voy a hablar con ellos Y a usted le consta Que su mamá No se quedó muda con ellos Su mamá sí les habló De otras cosas Si es que uno tiene que ser claro En los conceptos Que dice y que escucha Y eso fue lo que usted escuchó Pues escuché otra cosa Ah Sí Voy a hablar con ellos Y su mamá sí cumplió Ajá Eso se llama Diplomacia Diplomacia Es lo que están haciendo Aquí con las FARC Voy a hablar con ellos Solo que no dijeron Cuando va a terminar la conversación Ni de qué van a hablar Pero no es tanto pues el hecho De que haya hablado O no con ellos Ajá Sino que Aún de Abro comillas Después de hacerlo Ellos siguieron Ajá Como si nada hubiera pasado Me seguían pegando Ajá Sí ¿Para qué? Para hacerlo hombre Ah ok O sea como el herrero Que forja la espada Que a punto de golpes Con el martillo Metiéndola al fuego Y luego Al agua helada Lo templa Ajá ¿Y quién te enseñó Ese modelo psicológico? Pues es innato en ti Jefferson Es innato Ah que bien Puede hacer que te funcione Y eso lo sabremos Con el tiempo Y se lo voy a preguntar Directamente al interesado Y a Niel ¿Qué hiciste hombre? Me considero uno Ok Pero no sé si Eso vaya No sé si Si esté ligado A los golpes de Jefferson Sí señor Mejor dicho ¿Qué psicología Va a saber Jefferson? Él puede que sepa De otras cosas De fútbol De elevar cometas Él dice que tiene La psicología innata ¿Le perdonamos Ese ego? Ahora sí Claro Es que tiene el ego Muy arriba Dice que es psicólogo Nato A ver Perdonémosle ese ego Retiremos ese sentimiento Y ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca Cuando estabas elevando Una cometa que hiciste O jugando con una mascota O aprendiendo a montar En bicicleta No sé manejar bicicleta O aprendiendo a montar En patines Tampoco Entonces en caballito de palo Eso sí sabe Porque todos los niños Tuvimos un caballito de palo Con palo de escoba Y una cabecita de tela Imitando un caballo Hombre doctor Yo no Ni siquiera se sabe manejar Entonces Alguna vez Cuando éramos niños Jugamos pisingaña Tampoco Pisingaña Sí Usted acaba de saber ¿Qué es eso? Los niños de hoy Juegan esa computadora No No Pero Explíqueme Puede Si de pronto Le vamos a otro Aquí va la arañita Lo va a arañar La araña Y lo pellizcaban a uno En la palma y la mano Lo hace de mamá conmigo Ah ahí está Entonces jugó a la pisingaña A su mamá con usted Entonces por lo menos Sabe jugar pisingaña Entonces coloque algo bien bonito Cuando su mamá Estaba jugando pisingaña Con usted Pisingaña Entonces disfruta ese momento Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profundo a otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Que te hubiera sentido mal Con alguien Una vez Me ha tocado un desfile Me ha tocado asistir a un desfile Creo que estaba en quinto Si no soy mal Yo siempre he sido Las personas que me gusta Tener el uniforme De lo que sea Independientemente del colegio Que si es un uniforme Me gusta llevarlo bien Y normal Yo ese día lo lleve bien Cuando yo estudiaba Con mi primo Y mi primo Llevo un uniforme Que no era Tocaba ir de gala Llevo un uniforme De física Y yo le dije Era un uniforme de diario No era de física No recuerdo Que me respondió Con tal de que Prácticamente Todo el escuadrón Donde estamos Lo escuchó Y empezó Una risa de mí Ajá Mira Allí hay dos alternativas Posibles No Tres Tres Hmole cuatro O eso Bueno Es mejor que sobre una Que no que falten dos Vámonos con la primera Alternativa Primera Yaniel El invisible Nadie lo tiene en cuenta Para nada Lo ignoran total Es como si no estuviera En la fila Invisible Dos Yaniel El mala leche El mala vibra El mala onda El mala energía A donde llega Les daña el día Los hace llorar Mal encarados Mal humor Y tres Yaniel El buena vibra El buena onda Donde llega Hace reír Y resulta Que está demostrado Por científicos De la ONU Que la risa Es un remedio infalible Tanto Que a alguien Se le ocurrió Un médico Ir a hospitales Hacer reír A los enfermos Y se comprobó Que sanan Más pronto Tanto Que Hollywood Se animó A participar En eso Y con Williams Un actor Que hace poco Se suicidó ¿Cuál? Robin Williams Robin Williams Se acaba de suicidar Se ponía Una nariz roja Y se va Para el hospital A hacer reír A los niños Porque la risa Es remedio infalible Pues que rico Que ese día Que todos rieron De seguro Había algunos Tristes Pero con la risa Por lo menos Por un momento Se les olvidó La tristeza De seguro Había algunos Con hambre Porque hay gente Pobre Y con la risa Por lo menos En esos tres minutos De risa Se les olvidó Que tenían hambre Y así por el estilo Te aseguro Que ese día Hiciste una contribución Grande A la salud Del colegio Inconsciente Sí Pero lo hiciste Ayudar a alguien Con mi sufrimiento De momento Lo tomaste Como tu sufrimiento Pero si hubieras Catalizado Esa tu favor Tú también Hubieras reído Yo soy uno Que me burlo De mí mismo Con la famosa Foto de Tarzán Donde yo me Visualizo Ante los pacientes Como Tarzán Pero después De la enfermedad Y quieto Feo Acabado Entonces yo me río De mí mismo Y me río De la pantaloneta Y río yo Y río en mis pacientes Nos aliviamos los dos Usted ese día Hubiera podido reír también Y le voy a contar Un suceso De un niño Con el uniforme Y usted me dirá Si se río O no se ríe Ese es su problema No es el mío Pues muy difícil Quiere hacerme reír Lo voy a hacer reír Porque pasó un suceso Con el uniforme De un niño Del colegio Y usted me hizo acordar Llega el niño Donde la mamá Mami, mami Mañana tengo que ir Disfrazado Con el uniforme De castor Y entonces La mamá Se mete internet Google Imágenes A ver como es un castor Y esa noche La mamá Con la máquina De coser El cartón Las tijeras Le hace las orejas Le hace los dientes Total que le termina El uniforme de castor Porque al otro día Tiene que ir el niño Vestido de castor Y la mamá feliz Porque ese uniforme Le quedó espectacular Con ese par de dientes Adelante Usted sabe que los castores Cortan los árboles Y los tumban Para ser presas Sí, sí Pues iba Espectacular Ese niño Vestido de castor Con su uniforme De castor Y la mamá feliz Llevando al niño Para el colegio Esa mañana En el auto En el coche Ella iba manejando Desprevenidamente Cuando el niño En la parte de atrás Empieza a cantar Vamos castores Vamos Vamos a Belén Vamos castores Vamos Cuando la mamá Escuchó eso Ahí mismo entendió Que era que en el colegio Iban a hacer una representación Del pesebre Y el niño tenía que ir Disfrazado con el uniforme De pastor Entonces imagina Lo que sintió esa mamá Cuando ese niño Se baja en el colegio Con el uniforme de castor Con esa cola grande Esos dientes adelante Y los otros niños Vestidos de pastorcitos Con las ovejas Entonces imagina Si es que a veces Los uniformes Se prestan Para situaciones Chistosas Entonces ¿Aceptamos que ese día Participaste Contribuiste Para que Aliviaran Algunos De sus tristezas? Acepto Que hice reír a alguien Sí O a varios Pues entre varios Mejor Sí, sí Acepto que hice reír A varios Pero También reconozco Que ese momento No es que Me da sentido En el mejor momento Para hacer reír A alguien Yo hoy en día A mí me gusta Hacer reír a las personas Perfecto Mira que maravilla Me gusta hacer reír Y Y me río por nada Exacto Entonces Por lo menos Retiramos el dolor Que tuviste La rabia El sentimiento Adverso Hacia tu primo Que fue el detonante Para que explotara La risa Allí en el grupo Pues yo Yo no le tengo rabia Hoy en día Pero sencillamente Ahí me vale Ahí me vale Me vale un peso De man Ok Tampoco es que No lo quiero Porque tampoco lo odio Ok Entonces yo te invito A que mires tu corazón En este momento Y mires algún Sentimiento adverso Quiero mi llave ¿Qué encontró En su llave nada? Una cerradura Ah Pues ándele Pues ábrala ¿Usted sabe Que el 5 Es el número Del corazón? No ¿Cómo que no? A usted nunca le dijeron Que sin corazón No vive nadie Sin corazón No hay vida No, no me dije Ya se lo dije yo Ya se lo dije El 5 es el número Más bonito 5 de 2 Hay en las manos 5 de 2 Hay en los pies 5 sentidos Tiene el cuerpo humano 5 continentes Tiene el planeta Tierra Ya le dije Que el 5 Es el número Del corazón Y además La palabra Ganar Tiene 5 letras Y cuando dos amigos Se encuentran Uno le dice al otro Hermano Choque esos 5 No, yo no No, yo no A ver Entonces ahora sí Si veo que ya se rió Entonces ahora Con ese sentimiento De risa Que va en aumento Que va en creciendo Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Y que tenga relación Con desconfianza Hacia todos Perdonamos a todos Los que te causaron Desconfianza Difícil de decirlo Pero en español Muy claro Dice que difícil Es diferente Es diferente a imposible Muy claro está allí Lo invito a que lo lea Entonces Muy difícil decirlo Pero no es imposible Son distintos Imposible A difícil Imposible Es que no es posible Y difícil es Que no es fácil Claro, los perdonamos Una persona alegre Como usted Y con rabia Con odio en el corazón Imagínese Eso se ve como Un mosco negro En un vaso de leche Me hizo acordar La ópera De De Luciano Pavarotti Vestida yuba La conoce No, pero usted Me puede cantar Ese pedacito Donde habla del perdón De la reconciliación No, no No lo recuerdo por eso Sino que La ópera trata de que De que Luciano Trabaja de payaso Y Después Casado Pero la mujer Tiene un mozo Entonces Después de Tantas sospechas Y que tales Luciano se da cuenta Y mata al mozo Y accidentalmente Mata a la mujer Y Da la La coincidencia De que ese día Que los mató Tenía un acto Y entonces El tipo empieza Pues a A maquillarse Y a vestirse Mientras que canta Obviamente pues El italiano Canta que No importa Los pesares Tú tienes un trabajo Y deja hacerlo Exacto Tú tienes un futuro Tienes una vida No importa los pesares Del pasado Porque al fin y al cabo Ya se fueron Lo que tienes Es el presente El círculo De la moneda El borde Lo que rueda Entonces ¿Retiramos Esa desconfianza? ¿Para qué La vas a dejar ahí? Eso se ve como Un mozo En un vaso de leche Hay más sabor Sí, eso Yo sé Que es vitamina M A no ser Que a usted Le guste La vitamina M Y la vitamina C Y yo sé Que a usted La vitamina C No le gusta ¿Por qué dice eso? ¿Cómo que? ¿Por qué dice eso? Que usted me lo dijo ahorita Porque si usted considera Que el moscor es vitamina Porque está en el vaso de leche Es porque la cucaracha Es vitamina C Si el moscor es vitamina M Ah Así es Es que uno tiene que pensar Lo que dice Conclusión Ya le gané Entonces Entrégueme esa desconfianza Yo la retiro Esa desconfianza En un corazón alegre Como el suyo Se ve como una cucaracha O una taja de pan Pero eso sí no Aunque depende El pan también No le sé No le sé Responder con seguridad Ok Entonces le queda Como tarea Para que tome la decisión Vamos al otro punto Baja autoestima ¿Tú sabes de deportes olímpicos? Los conozco, sí Ok Te voy a hacer una pregunta Muy elemental Porque eso se lo publicaban Todos los periódicos Hace 16 años Hace 16 años Hubo una competencia muy grande Creo que fue en Caucasia Participaban miles De extraterrestres Y había que llegar Y son tan comunes No Tenía que ser con instinto Con inteligencia ¿Tú sabes quién ganó? ¿Quién? ¿Sabes quién ganó la competición? No, no sé Fue hace 16 años Y eran extraterrestres Porque eran largos Con cola y cabezón Y sin manos Y sin manos Es que eran extraterrestres No eran terrícolas ¿Tú sabes quién ganó? Ahora sí Y no fue en Caucasia No es que en Caucasia También hubo de esas competiciones Esas competiciones Las han repetido En diferentes partes del país ¿Todos los días, sí o qué? Exacto Entonces ahora sí ¿Sabe quién ganó? Sí, ahora sí Claro Ganó usted Llegó al planeta Tierra Como el mejor El más fuerte El más inteligente Yo le hago una pregunta Alguien que ganó esa competición Y que ganó también la primaria ¿Debe tener baja autoestima? Simple esa pregunta Simple Más simple no puede ser Por eso me causa gracia La respuesta es tan lógica Tan evidente No debe tener baja autoestima Porque demostró ser el mejor Hace 16 años Conclusión Esa baja autoestima no es suya ¿Quién sabe en qué calle Se la encontró Y usted la recogió Y a quien se le perdió De estar como loco Pegando hojas de papel El pan en los postes Busco baja autoestima Que se me perdió Doy recompensa Y aquí hay un bobo Que la tiene Que corre a recogerla ¿Me la entregas? Que eso no es suyo La retiro Retira a vuelta Es que eso no es suyo Estoy poniéndose cosas ajenas Teniendo propias y mejores Ahí yo retiro eso Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Ahora sí coloco Una estima bien alta Correspondiente A un campeón Ahora que esa alegría Brota por todos los poros De tu ser Perdonamos también a tu papá Aprovechando que estamos En el Día Internacional del Perdón Justamente hoy Sí, hoy es el Día Internacional del Perdón No, es que si yo le dijera La fecha que es hoy Usted se va de espaldas Téngase fino Que le va a decir Que fecha es hoy Agarre El universo tuvo que esperar Miles de años Miles Para llegar a hoy Septiembre 26 del 2014 Nunca más se volverá a repetir En la Tierra Esa fecha Nunca más Es única ¿Y qué más sucedió? Como ocurre Cuando se ponen en conjunción Saturno, Júpiter, la Luna Todos como en línea Que eso es ocasionalmente Cada miles de años Hoy coincidió Con que hace dos horas Terminó tu vida pasada Y casualmente Hace dos horas Acaba de comenzar Tu vida futura ¿Qué horas son ya pues? No, no sé qué horas son Porque estoy hablando Horas solares Estamos hablando Horas solares Horas solares Sí No en horas japonesas Horas solares Hace dos horas Terminó tu vida pasada Y hace dos horas Acaba de comenzar Tu vida futura Y además Hoy es una fecha Única Y coincide con que Hoy es el día Internacional del perdón O sea que usted es El ser más de buenas De todo el universo Conclusión Aprovechando esa conjunción Única Perdonamos a tu papá Una persona alegre Como usted Y con rabia Con rencor En el corazón Eso no rima Eso no cuadra ¿Lo perdonamos? ¿Lo perdonamos? Bueno, perdónalo pues Hágale Pues ándele Pues perdónenlo Vámonos 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 Hice una decisión inteligente Que usted hoy Vámonos Fuera Ahora si en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Vámonos Como de escalofrío En las piernas Ah, pero Las mantas Están para los escalofríos En las piernas Y las botas largas También Y las medias ¿Usted sabe por qué Llaman medias? ¿Por qué Hasta la mitad De la pierna? Porque antiguamente Eran enteras Eran hasta arriba Pero en cierto momento Se fueron poniendo Hasta la mitad De la pierna Y anteriormente Nosotros los jóvenes Porque yo no estoy viejo Ah, somos jóvenes Utilizábamos pantalón cortico Y utilizábamos Medias El pantalón Con lo que llamamos Cargaderas Tirantes Ajá Y entonces Cuando empezamos A utilizar medias O sea Que calcetines Que llegaban Hasta la mitad De la pierna Se llamaban medias Y así se quedó Que ya hay Algunas medias Que no son medias Sino cuartos Porque no pasan Del tobillo Y otras que son Como octavos Sí Porque duras penas Tapan el zapato Tapan la punta De los dedos Y el talón Porque son octavas No son medias Entonces ahora sí Coloca algo bonito En ese espacio Que quedó libre Y ahora con esa alegría Que te llena Te envuelve cada vez más Quiero que vayas A tu cerebro Y actives Todas las neuronas Que tienen que ver Con la memoria Quiero que enciendas Los circuitos Es difícil Vale A usted le gusta Todo fácil No No, no Usted cree que Subir al Everest Es muy fácil Usted cree que Llegar a ser profesional Es muy fácil No Usted cree que Ser mamá Y tener nueve meses De ese bebé Ahí es fácil No, no Es difícil Sí Pero usted lo puede hacer Sí Usted lo logra Sí Usted es capaz Sí Es que ya lo demostró Hace 16 años Entonces activa Enciende Todos esos circuitos Neuronales Que tienen que ver Con la memoria Poténcialos Versos Tainz 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 Sube Tainz 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 Cuando lo hayas hecho me dices Enciéndelos todos Como si estuviera encendiendo interruptores en unos circuitos Yo estoy viendo engranajes y cadenas Ok, perfecto Engrana todos los elementos que tienen que ver con la memoria Digamos que ya Entonces vamos a hacer una prueba Voy a contar de unas 5 Y recuerda algún elemento que tenías olvidado Algo 1 Profundo 2 Más Más profundo Algo que habías olvidado 3 Recuérdalo 4 5 ¿De cuando viví en Tarasá? Cuando viví en Tarasá Tarasá es una población de Antioquia Un departamento de Colombia Es a la orilla del río Tarasá sí, mi casa no ¿Qué río pasa por allí? ¿El Cauca? Según yo era el Cauca Según yo era el Cauca Pero no me acuerdo cuándo fue Que después me dijeron que eso no era el Cauca Dejémoslo el Cauca y después si nos corrigen lo cambiamos ¿Listo? Listo, Cauca Maravilloso ¿Cómo te sientes? ¿Consideras que estás listo? Hablando en términos futbolísticos para regresar a la cancha Ahora sí, con mentalidad de campeón De triunfador ¿Todo un Messi? Ah, pues este me habla de fútbol, no entiendo Ah, bueno, yo tampoco Entonces, a ver, ¿de qué le hablamos? De ¿Qué le gusta? La cacería Ah, no, si yo no estoy de acuerdo con la cacería ¿Cómo le pide? No, no Bastando animalitos Dejando diálogos en el bosque No, no No, más bien la cacería de brujas es así Sí No, hágale pescaría de brujas Y sus brujas te salen Eso Pero animalitos no, como el Usted Matando por torturar Matando por torturar Matando para hacer sufrir Sabiendo que el bosque necesita los animalitos para dar alegría al planeta Que lo estamos acabando cada día más No Solo cacería de brujas Bueno, las brujas te salen pues Hágalo peso ¿Tú estás listo ahora sí para regresar a continuar con tu cacería de brujas de Salem? O a ti O a ti que me coloco el sombrero ya No, porque lo identifica muy fácil Usted no puede Usted tiene que llegar a mimetizar Usted no puede llegar de sombrero Sombrero y traje negro con el escopeto Acuérdate que la escopeta para brujas es distinta Es una escopeta bañada en agua bendita con bala de plata Para ser más exacto No señor, usted se equivocó Ese es para Drácula No, no, no Yo también creía que era únicamente para hombres lobos ahora que me acuerdo Pero el resultado acontece que no Que es para toda criatura maligna Bueno, hablando de bruja ¿Usted sabe que es una bruja? ¿A qué estamos hablando de eso? A ver, hasta mis términos Hasta donde tengo mi definición de bruja Es aquella que usa Técnicas no Aceptadas por la iglesia No, usted está muy técnico La definición más popular de una bruja es Una viejóbala que a veces se monta en una escóbala para salir volando por las ventanas Es que esa era la definición que no quería dar Ah, bueno, esa es la popular Ah, porque es que a bruja la colocan vieja A bruja la colocan jóvenes Bonitas, feas Personas Algunas veces humanoides pero no personas Entonces ¿Usted sabe cómo le dice el joven enamorado A la muchacha bonita que le gusta? Le dice Tú me hechizas Tú eres una linda hechicera Y sabe cómo le dice Le dice ya el que está casado y aburrido en matrimonio Sí Le dice bruja fea Bueno, conclusión para ponerle sería esto ¿Está listo ahora sí para regresar a hacer reír a la gente? Gozar la vida Disfrutar Va a ser el intento ¿Cómo que intento? Usted no sabe que en el diccionario español de la Real Academia caucasiana de la lengua dice Que intentar es lo mismo que no hacer Yo intenté tirarme al río No me tiré Intenté saltar No salté Intenté correr No corrí Intenté comer No comí Intentar es lo mismo que no hacer Lea el diccionario de la Real Academia Española caucasiana Y ahí muy claro explican eso Ah, cuando llegue lo busco Pues ahora sí Confianza hacia la gente Estima alta Ese corazón lleno de amor Lleno de paz ¿Listo? Ya me estoy preparando ya Hágale pues Pues órale Entonces voy a contar de una cinco Y con cada número va regresando lentamente al presente Abrirás tus ojos al llegar a cinco Y estarás listo para salir a la cancha Ahora sí A triunfar Uno Te sientes liviano, liviano, ligero Como flotando Dos Sigue regresando Te sientes lleno de amor Lleno de alegría Lleno de felicidad De optimismo De positivismo Y de mucho de lo mismo Tres Sigue regresando Cuatro Preparado Que va a despertar El ser más feliz El más seguro De una autoestima más alta De todo el universo Todo un campeón Preparado Cinco Despierta A ver campeón ¿Cómo se siente? A lo menos con la mente buena ¿No? A lo menos con la mente buena Qué rico ¿Recomiendas esta experiencia? A otras personas Que ellos se desahoguen Que ellos liberen energías Sí, sí, sí Se la recomiendo Más que a todas las personas Que tienen mucho rencor guardado ¿Permites compartirla? ¿Esto le sirve a otras personas? ¿Compartir qué? ¿Ah? ¿Compartir qué? ¿El video? Ah A ver que otras personas También rían, gocen Y encuentren la chispa de la vida No tengo problema Eso, con eso contribuimos A la salud mundial Pues ya se puede relajar Mientras yo doy mis datos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!